Hola cabezones, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de vuestros comentarios, hoy domingo 5 de diciembre Lo puedo decir porque lo estoy grabando hoy también domingo día 5 de diciembre Grabo a primera hora de la tarde y esta noche tenéis el vídeo, que mola, ¿no? Así que empezamos un nuevo vídeo de vuestros comentarios, por cierto, esto lo tengo adelantado Esto empieza ahí, empieza ahí, empieza ahí Y no quiero que os olvidéis la partida, que alejéis de ver ahí la partida desde el principio Para que veáis mientras voy contando ya aquí un poquito mi vida en vuestros comentarios Así que vamos a empezar con comentarios, empezamos con Kevin, Kevin123 Que me dice, Oliwis, me lo dice en dos vídeos, Oliwis, Kevin, Oliwis Y ya sabéis que se viene, es que ya lo sabéis todos que se viene, si sabéis que se viene Corazoncito, corazoncito, responder Oliwis y gracias por comentar, y como no Oliwis y gracias por comentar Y seguimos hacia arriba Me dice por aquí Luis Omar Benavides, eres y serás siempre mejor leyendo comentarios Ay, qué pelota eres La verdad es que Ya es como un vídeo más del canal Aunque es un vídeo que lo veis muy poquito Sois un poquito los que veis estos vídeos Pero me da igual, me da igual Porque ya es una parte más de este canal E incluso me gustaría hacer vídeos mucho, mucho más cortos De 4 o 5 minutitos O algo así Que son vídeos que no van a monetizar ni nada Que es que a mí eso me da igual, ya lo sabéis Pues para que sea mucho más amenos En plan de, pues días y días, ¿no? Que haya un vídeo, por ejemplo, vuestros comentarios o algo así Esa es mi pequeña propuesta Entonces, no sé cómo lo voy a hacer Ya iré viendo Porque el juego este que estoy utilizando para esto Me juego muchísimo Es que me tiro muchas horas jugando este juego O sea, yo me pongo una serie en Netflix Y a la par estoy jugando ahí al Rue Royale este de las narices Entonces, en vez de partidas así en cooperativo Partidas de las cortas que duran 3, 4, 5 minutos Depende de lo bueno o malo que me salga la partida Entonces, a lo mejor se vienen cositas así Que ya iré viendo Que aquí viene esto Pues no lo sé Ya sabéis que yo aquí me pongo a hablar, a hablar, a hablar Vale, empiezan ya los comentarios de los vídeos de esta semana Si os dais cuenta Todos, todos Bueno, todos Hay algún comentario en vídeos antiguos Pero están todos sin miniatura La semana pasada terminé de grabar Y para esta semana todavía no empiezo a grabar nada de la semana que viene O sea, estamos a domingo Y todavía no empiezo a grabar nada Pero es que, insisto Sigo con la mudanza Es que la voy haciendo muy, muy a poco Tengo demasiadas cosas Y cada día que voy al trabajo Pues voy llevando unas cositas en el coche Y voy llevando pues los asientos de atrás y el maletero lleno Con cajas, bolsas y movidas así Ya veréis en futuros vídeos Ya veréis en futuros vídeos Porque me dice mi amigo Jaderinir Que soy un acumulador El diógenes Dice el diógenes Ya lo veréis cuando veáis las colecciones Pues eso Pues ahora encima empieza con los Hot Wheels Pues que si los Clippers Los Hot Wheels Los videojuegos Los DVD Los animes Las películas No sé Que se me va de las manos Los libros Tengo libros Cajas de libros Y cajas y cajas de libros No sé Se me ha ido de las manos Pero bueno Es lo que hay Y ya lo veréis en futuros vídeos Me dice por aquí Matt Daly Por favor ¿Puedes concertarte En buscar más gente Para la colonia? A ver Oliwi Gracias por comentarlo Primero Me tengo que concentrar más En la defensa Lo habéis dicho también en los comentarios Me interesa mucho más Ahora las defensas Que gente Con más gente Pues es más fácil llegar A la finalidad de las defensas Para Porque tienes a más gente En construcción O minando O lo que sea Entonces Yo creo que Buscar gente Según vayan viniendo Según recibamos ataques Y cosas así Pues los prisioneros Que podamos ir haciendo De todas formas Si estamos muy lejos De la enfermería de la colonia Que ya es que la colonia Es muy grande A lo mejor habría que tener Varias enfermerías Pero si estamos muy lejos De la enfermería de la colonia Hostia Esto se me ocurre Que podemos hacer Diferentes zonas En vez de concentrarlo todo Diferentes zonas De habitaciones Con enfermería Y sitios de comida Y tal Y no sé qué Uy Esperaros Que a lo mejor Se viene un nuevo cambio En el Ring Wolfgang y la Spanded Esperaros Porque Esperar que se me olvide esto Porque si no Tenemos para otros 100 capítulos Pues lo dicho Que es eso Que de principio Según vayan viniendo prisioneros Pero me interesa más Lo de las defensas Porque es que lo he dejado Muy pendiente Lo de las defensas Por aquí me dice Kevin123 Oliwis Y yo le digo Oliwis Y gracias por contestar O por comentar Como siempre Oliwis Ya se me olvida hasta a mí Oliwis Y gracias por comentar Por cierto El día 5 de diciembre A las 9 horas española El vídeo 26 Llevamos por 26 vídeos De vuestros comentarios Me dice por aquí Max Dialipour Hola guapo Pues Por tu nombre No puedo presuponer Si eres chico o chica Así que Hola guapo guapa Para ti Como no lo sé exactamente A lo mejor me lo has dicho En algún comentario atrás Pero yo Las neuronas Están medio muertas Entonces Oliwis Gracias por comentarlo primero Y hola guapo guapa Porque no sé exactamente El género A lo mejor es neutro Quién sabe Me dice por aquí Tania Pérez Amigo Hay un radar Que no tienes Te sirve para saber El recurso que hay bajo tierra Y ponerte al ladro de acero Cierto Cuando leí este comentario El otro día Porque ya hace 5 días Que se me ha puesto este comentario Oliwis Gracias por comentarlo primero Y cierto Yo estaba pensando Si es que aquí me falta algo Me falta algo Para que se vea En el suelo Que se ve de color verde Los sitios donde podemos encontrar materiales Solamente presionando el radar ese Y yo pensando Pues si ya lo tengo puesto y tal Y lo habéis dicho por ahí también Otro comentario Que es que el radar Se ha puesto Es para encontrar Por el mapa No para encontrar En nuestro mapa Sino por el mapa grande Por el planeta Por decirlo de alguna manera Y yo diciendo Vale Algo me falta Así que en las próximas grabaciones Que se vendrán para esta tarde Tengo que mirar esto Tengo que mirar lo del este Para ver donde llevar los taladros Y sacar el acero No donde lo tengo Que a lo mejor no haya acero O a lo mejor solo hay piedra Vete todos a ver Así que Si, si Lo tengo que mirar Tania Pérez Seguimos, seguimos Algunos hobbies A ver que pasa hoy Dice A ver Veamos, veamos, veamos Que coche volará Cuantas veces volará Caerá o no caerá el juego Explotará En este Además en este capítulo A ver que pasa hoy Encima es el que Tuvo que ser editado En la parte final Si es que siempre ocurre algo Siempre ocurre algo Verdad Algunos hobbies Pues Oliwi Y gracias por comentar Seguimos Luis Omar Eres y serás siempre El mejor ranchero De Ranch Simulator Mucha Iba a hacer un yija Pero no No Yo creo que más yijas no Que es hacer mucho el ridículo Oliwi Gracias por comentar Luis Omar Por aquí Kevin Me dice Oliwi En Ranch Simulator Y en Island Diary Que por cierto Tampoco he grabado Ninguno de los vídeos De Island Diary Para esta semana Pues lunes, miércoles Viernes y domingo Esta semana tengo que grabar Cuatro en vez de tres Vale, vale Bien saberlo Pues ya me puedo dar brío Que se me acaba el día Y no he hecho nada Así que Kevin Oliwi Oliwi Gracias por comentar Ya lo sabes Aquí estamos Hola ¿Y esto? Marcadores Esto le dio a muchos botones Con los dedos morcillones Y luego pasan estas cosas Por aquí me dice Tania Pérez Falta el episodio 19 En la lista de reproducción El 19 O que simplemente Ya no lo grave Ya es que me quedo con la duda Esto lo podemos ver Lo podemos ver Si yo me voy por aquí Nos vamos por aquí Subimos por allá Esto lo vuelvo a poner así Porque me gusta tenerlo así Y en listas de reproducción Hostias Anda que no tengo listas de reproducción Tú, 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 tú Another Breaking the Mall No te veo No te veo Buah, es que grabo muchas cosas Desde que he grabado Another Breaking the Mall Ah, pues sí Hay 22 vídeos Así que alguno falta Digo, a lo mejor Que fue el último que grabe En el 7, 8, 11, 16, 18 Y el 19 Y luego nos pasa 20, 21, 22, 23 Y en el 24 Lo dejé Dejé ya de seguir Con el Another Breaking the Mall Cabo, me dice Algún día seguir con esta serie La verdad es que me molaría Volver a seguir con esta serie Pero me falta tiempo Tengo una vida Detrás de YouTube Y detrás de mi trabajo Y me falta tiempo Pero bueno Porque además Me quiero meter en muchos más proyectos Que insisto Ya os iréis enterando Yo espero que después de la mudanza Tiene Antes del 31 de diciembre Ya estoy mudado Sí o sí Porque Si no he movido esta casa a mecha Ni la otra La tengo que seguir pagando Así que no puedo pagar dos casas Así que antes del 31 de diciembre Seguro que ya estoy en la otra casa Y me iré asentando poco a poco Y tengo muchas ideas en la cabeza Para el año 2022 Que es el que se viene ahora Tengo muchas ideas en la cabeza Y me molaría hacer muchísimas cosas Con el canal No Con los canales Que lo he dicho muchas veces No sé si se verá en la imagen Cambiar de cuenta Aquí lo tenemos Señor Cabezón Gay Señor Cabezón Things Colección Clipper Y Señor Cabezón Slots Que esto lo voy a quitar Esto lo voy a Esto era una prueba Digo Este era Para hacer dinero Ni más ni menos Este era un canal de estos Que quería yo digo Jugando en partidas gratuitas De slot y tal Y no sé qué Pero nada Esto no es No es tan plausible Como me hubiese gustado que fuese Así que ese canal va a desaparecer Pero de principio De principio lo he dicho Está Señor Cabezón Games Pero Señor Cabezón Things Quiero que se ponga en marcha Y Colección Clipper Quiero que suba más para arriba ¿Para qué tiene más para arriba? Me habéis dejado ya comentarios En plan de Que nadie hace estas cosas En Youtube con Clipper Entonces ¿Por qué no ser el primero? Aprovecha el tirón cabezón Si no lo está haciendo nadie Copón Así que Ahí lo dejo Ahí lo dejo Falta el episodio 19 Y todo esto Toda esta chapa Ha venido porque Falta el episodio 19 Oliwi Gracias por comentar Lo tengo que arreglar Lo tengo que arreglar Sí Me dice por aquí Ivan Play 11 Oliwi ¿Vas a subir más días Run Simulator? De principio voy a seguir De la misma manera Este lo puso un martes Creo que ha sido Y es martes y viernes Run Simulator Entonces lo primero Oliwi Gracias por comentar Ivan Play Y tu respuesta es sí Todos los días O sea todos los días Todas las semanas Al menos Al menos Dos vídeos Los martes Y los viernes Los martes y los viernes A las 5 de la tarde Hay Run Simulator 5 de la tarde hora española Hay Run Simulator ¿Por qué? Porque Lunes Y Miércoles No Lunes y jueves Está Ring World Miércoles Y sábados PC Building Simulator Y esto a las 5 de la tarde Y luego ya el domingo Lo dejo para vuestros comentarios Desde principio así Porque Estoy subiendo tantas series a la vez Que tengo que elegir los momentos Entonces Son 3 series a las 5 de la tarde Pues Lunes Lunes, jueves unas Martes, viernes otra Miércoles, sábado otra Y luego Trader Que va los lunes y miércoles A las 19 horas Eso por ahora Son las 6 Que son 4 series Más a las 3 de la tarde Día sí, día no La novela visual Más vuestros comentarios Entonces Run Simulator Sí Pero solo 2 veces a la semana Dice por aquí Kevin Oliwis Yo le digo a Kevin Pues Oliwis Y gracias por comentar Lo mismo me dice en este vídeo De vuestros comentarios El del miércoles Pues Oliwis Y gracias por comentar Seguimos para arriba Ya falta poco para navidad Habrá un especial Buf No sé yo Que ocurriría para navidad La vida me ha enseñado una cosa Y Y os voy a ser muy muy sinceros Y esto va a llevarse a lo mejor Unos segundos más De los que yo me esperaba En esta respuesta Pero No voy a dar ni un sí Ni un no ¿Por qué? Porque el hacer planes ¿Por qué? Porque el hacer planes a futuro Para mí está demostrado Lo tengo totalmente demostrado Que es luego llevarte decepciones Entonces Ten ideas Ten cosas así No En plan de proyectos Que quieras hacer en futuro Pero tampoco Prometas nada ¿Por qué? Porque luego no puedes cumplir Y es casi peor no cumplir En mi opinión Es casi peor no cumplir Que simplemente Dejarlo ahí en el aire Entonces ¿Me gustaría hacer algo Para las navidades? Sí ¿Habrá un especial? No lo sé No lo sé Y si os digo que sí Os miento Os miento Y no me gusta mentir Entonces No lo sé No lo sé Porque insisto Estoy en proceso de mudanza Con el trabajo En navidades Que ya es que se vienen las navidades Que ha sido ¿Cuándo ha sido? El jueves o el viernes pasado Ya adorné con espumillones Y pichadas de la navidad El puesto de trabajo ¿Por qué? Porque encima Ha sido el último En la zona en hacerlo O sea Ya había algunos Que llevaban desde mitad de noviembre Con la lucecita Los árboles de navidad Los belenes y las leches Desde mitad de noviembre Y he dicho No, no, no Yo voy a esperar como poco Hasta el 1 de diciembre Y ha sido el jueves o viernes pasado Que puse todo lo de la navidad Con la lucecita Los espumillones Y esas movidas En el trabajo Entonces navidad En mi trabajo ¿De qué trabajas? Nunca lo he dicho Y nunca lo voy a decir Porque trabajo cara al público Más que nada Pero en mi trabajo Ya ha empezado la navidad Y sí, ya ha empezado la navidad Ha empezado ya el jaleo Vamos a estar de trabajo Hasta arriba Entonces No voy a prometer nada Para que luego No os llevéis una decepción En plan de Pues dijo que iba a hacer un directo Y no lo ha hecho No, no Todo esto lo veréis al día En plan de que a lo mejor Un martes Lleguen del trabajo Al mediodía Y digan Eh, que dentro de una hora Hay directo Como puede ser Que no lo hagan un mes O espere otro año más O vete todo No creo que pase un año Ya os lo digo Que no espero que pase un año O sea, ya tengo solicitada La fibra en la nueva casa El martes me ponen la fibra Ahora tengo que llevar el ordenador A la nueva casa Que todavía sigo viviendo en la antigua Pues lo dicho Así que ¿Habrá un especial? No lo sé ¿Me gustaría hacerlo? Sí, siempre Seguimos, seguimos, seguimos Que tampoco Que te queda bastante por comentar Y el vídeo va acabándose Ahí lo dejo como una idea Que una idea Como un detalle Que a lo mejor se viene Otro para el miércoles otra vez Eres y serás siempre el mejor Leyendo comentarios Señor cabezón Me dice por aquí Luis Omar Y yo te digo Oli, uy Y gracias por comentar Minuto 1035XD A ver, sorpréndeme ¿Qué he dicho? A ver Ojo, ojo Ojo, ojo Kevin, Kevin Aquí te falta una S Aquí te falta una S Ahí te falló la S Te falló la S Y te rendiste Al Oliwi en singular Yo estaba Cuando he visto Porque esto ya lo vi el otro día Lo más caro no me acordaba Entonces lo primero Oliwi, gracias por comentar Y luego me paré de pensar Pues mira Esto es en plan de Oliwi en singular Y Oliwi en plural Entonces Kevin Deja aquí un Oliwi Para todo el que entra a ver los comentarios Y mi Oliwi es más singular En vez de con S Es sin S En singular Es más para la persona En vez de Oliwi a todos Sería Oliwis a todos Oliwi a ti Es una tontería Pero idea de cuarto de baño Idea de váter Que se llama Pero yo qué sé Me hizo gracia Me dice por aquí Tania Pérez Espero la serie con mod Uff Uff Creo que Si has visto el resto del vídeo Si has visto el resto del vídeo Oliwi, gracias por comentarlo primero Tania Pérez Por favor Oliwi, gracias por comentarlo primero Que no quiero ser un respetuoso Y lo segundo Tiempo Tiempo de verdad Tania Tiempo No time No time for life Mi vida está sin tiempo De verdad O sea Me diréis Pues cuando estás viendo Netflix Y jugando al móvil Que dices que haces eso Pues podías estar grabando vídeos Ya bueno Pero si estás trabajando ocho horas Se te va una hora en viaje Otra Otra hora en cocinar Pasear al perro dos horitas Tal no sé qué Se te ha ido A lo largo del día Doce horas De hacer cosas Doce horas de hacer cosas Si pongamos que se duerme En ocho horas Que yo no las duermo O sea las duermo los viernes Porque sé que el sábado No tengo nada que hacer Y es el único día Que duermo ocho horas O diez O doce Como he dormido ayer O sea llevaba una semana De dormir una o dos horas de media Una o dos horas de media Al día Estaba durmiendo Entonces ha llegado el viernes A las diez de la noche Estaba en la cama Y no me despertaba Hasta las dos del mediodía Del sábado O sea como si fuese un resacoso Eso es lo que ha parecido Pero que es eso No tengo tiempo No es que no quiera Es que no tengo tiempo De verdad que me encantaría Grabar muchos más vídeos Muchas más cosas Y lo he dicho muchas veces Dedicarme a esto profesionalmente Yo dejaría mi puesto de trabajo Si con Youtube Y redes sociales Ganase suficiente Como para vivir honradamente No ser el rubio Si vivir como millonario No no Un salario normal Que me permita pagar un alquiler Comer Pagar facturas Y de vez en cuando Permitirme algún antojo Pues como puede ser Un nuevo videojuego O un A un poster O ir mejorando Por mi herramienta de trabajo Que en ese caso Sería el ordenador Yo con eso me conformaría No hablo de ganar 1500 euros Ni 2000 euros al mes Yo con 1000 eurillos Que es Ya es lo que gano ahora Yo con 1000 eurillos Ganándolo por Youtube Me encantaría Pero no puedo Yo tengo que tener un trabajo Que es el que me deja vivir Y luego Youtube Es mero hobby Es mero hobby Entonces es algo secundario Dentro de mi vida Ya lo siento mucho Pero Si por mi fuese Pues enseñarle mi canal A todos vuestros amigos Y a todos vuestros familiares Mirad el cabezón Que no tiene ni puta idea de hablar Pero hace unas series de Youtube De putísima madre Y a lo mejor Empieza a subir aquí esto Y empiezo a ganar Más de 7 euros al mes No 7 dólares Que eso vale menos que el euro Ahora mismo Los dos últimos meses Creo que he ganado 7 dólares al mes Todavía no he llegado Al mínimo que me da Youtube Para sacar el dinero Después de un año monetizando Para que veáis Lo que me da mi Youtube Que cuando llegue a los 70 dólares Los voy a sacar Esos 70 dólares Y van a ser invertidos Para el ordenador Mi ordenador se le estropeó La fuente de alimentación La refrigeración líquida Por lo que tiene solo Refrigeración por aire ahora mismo Por lo que cada vez Que grabo vídeo Se recalienta Pero lo que no está escrito Entonces esos 70 dólares El día que lo pueda sacar Que vete tú a saber Si no va a ser Para abril, mayo del año Que viene Van a ser dedicados Para el ordenador Fijaros que triste Por cierto Estoy viendo que se acaba la partida Pues si, si que va a haber vídeo Para la semana que... Uy, para el miércoles en este caso Porque el de hoy Lo dejamos por aquí Es que me cago en unos segunditos El de hoy lo dejamos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Siento toda la chapa que os doy Si os ha gustado el vídeo Gran like Gran manita arriba Y si es así Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau